Transeúntes y conductores que circulan por la rotonda Centroamérica se mostraron sorprendidos por el hundimiento de asfalto. Esto sucedió debido a una fuga de agua por el daño en un tubo. Las personas reportaron a muy tempranas horas este caso que provocó inconvenientes en la vía de este sector. Personal de la Alcaldía de Managua y Enacal trabajaron coordinados para dar una respuesta inmediata a la población. Hay que destacar que esta es una de las vías más transitadas por los capitalinos. Es por esto que los trabajadores de estas instituciones llegaron con camiones y tractores para iniciar de manera rápida con la reparación. Asimismo, la Policía Nacional brindó acompañamiento para regular el tráfico y evitar cualquier otro tipo de incidente. En esta zona de Managua se cerró una de las vías para que los trabajadores lograran agilizar la reparación lo más pronto posible y de esta manera no ocasionar embotellamiento vehicular. La Alcaldía de Managua agradeció la comprensión de los capitalinos y aseguraron que la coordinación para iniciar este trabajo fue de manera rápida y oportuna. Con imágenes de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.